¡Vamos allá! ¡Hija! ¡Para allá, hombre! ¡Nombre de Dios Todopoderoso! ¡Tabaca! ¡Váyese! ¡Vamos allá a las otras! ¡No, hombre, es que ya perdí, ya! ¡Gran cansancio me di, ya! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Shh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Como le hacía ayer, yo no decía ¡Riabaca! ¡Ya, ya, ya! ¡Llame! ¡Shh! ¡Llame! 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 ¡Ay, no me cansé! Bueno, 6 kilómetros tengo que ser yo ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren a aquellos! A ver, ¿qué están discutiendo ya? ¡Argh! 6 kilómetros voy a ser yo ya 6 ¿Qué es lo que está diciendo la norma pues? Qué buena estrategia usó para que no ganara el diablo Este calentamiento para el diablo Este calentamiento es mío ¿Qué pasa Alejandra? Es frío anda ya Miradme en motos ya es a la carrera Sí porque de ahí no ganas Si le fuera ganando la norma hoy a Alejandra Si le fuera ganando la norma hoy Sería No pero tiene patamar más larga que ella Es el que está descalada Los atipos de la autífota Yo pensé que ya había esperado Mamá esta misma calle futbol En preparación de competencia Una carrera pero de bicicleta ¿Foto? No hay bicicleta Si que es polvo está difícil de bicicleta Ah pero 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 No pero por el chivo No Estos zapatos los poderes de los que me los regaló Billman con esto voy a correr Estos no son para correr ¿Ah? No son para correr Bien No ¿Qué ha apostado? Miradme Miradme Mira la suela Mira la suela ¿Ve? Cuando tenga el paso largo Y son anchos El plepi queda en el plano Mira la parte de atrás Mira la parte de atrás No te ayuda en nada Bien Y aparte está muy pesado Estos zapatos no son para correr Te apuesto que con unos cofitos Vamos a correr Bueno Es el tiro que tiene aquella En el tiro suyo nomás Tomajero Ah eso No Eso no está Todo lo que va a correr ¿Así como esta? Estos si son 100% para correr Claro Hasta 100% Bueno Porque no es pobre Eso es que no es pobre Pero como solo lo voy a hacer Pretenme uno o pe? Pero no puedo ganar Prétenme uno de los suyos Miradme Prétenme los suyos para correr No había Está bien Está bien pues Porque también quería ir al pe de unos champions O algo así Ah Pero también Viejo Prétenme los suyos para correr No se quedan Bah Dios como son Estas flechitas No quieren que gane Aquel que está viendo por Ah sí había una flechita también Arreglame Arreglame Es que no está Ahí está Esa misma flechita fue la que la ganó Se la comió la vaca Ahí está Con todo lo que queda La cabecita Pero ya a la hora Yo a la hora De la prisión De Y él tenía que haberlo visto A ver 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 No 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 Era para allá No Era para allá Jejejeje Hay gente Ahí Imagina Toda la gente Volviendo a ese regreso Ajá Era la rampa Para allá La gente No No Porque ya vinieron a conocer Ya te caos Querían caer Todavía no No Porque puede haber Ahí más gente Que no vino A ver Ajá Me voy a imaginar yo Que en 7 kilómetros Estaba en una cama Para dormir Ni un solo Así llegar Bueno Es que uno la mira fácil Pero que A veces Bueno Así como ahorita Que tal vez Mucho Vaya a empezar Con nervios Ajá ¿Quieres que hago? Es verdad Agármese No Ya vas a ver Como vas a ver Esto hacía yo Pero en bicicleta Antes Ahora está prohibido Eso Hasta la ley Hasta eso Tiene multa Ahora Miren la placa ¿Cuál es? Miren la placa Miren la placa Ya Cuesta mucho Llevo 5 mil dólares Aquí Vaya Vaya Tienes plata Tienes plata Tienes plata Tienes plata Tienes plata No En serio Te escuche Ah Hello A Regañenlo Pá Regañenlo Pá Regañenlo Pá Regañenlo Pá Regañenlo Pá Regañenlo Una flecha Estaba desaparecida Pá De la vuelta Estaba Ya Regañenlo Si están La paca Otra vez De este lado Regañenlo Para allá Y ahorita La regañenlo Por nosotros Porque no Mirá Se habían botado Todas Habían botado Como 5 Estar Y habían cortado Hasta bien Mascado La cinta De la vuelta De la vuelta Porque ahorita ya recogimos dos media flechas que estaban ahí botadas Mire Póngame No 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 La mera hueta, la hierba, sí. Ajá, vaya, ese mismo se lo acabó, pero va a comer. Ahorita que se empoderó un té, ¿está buena esa? Sí, no, no, no. También el de la mera, el primero tope antes de llegar a los tubos, ahí también estaba botada, pero toda la cabecita le puso la vez. Pero para el otro lado estaba poniendo la tierra. Sí, qué rey, hermano. Sí, es bruta. Es que ya no se ha cortado y salió corriendo. Ah, pero sería buena idea algo. Poner un rótulo para las vacas y decirles, vacas, no tocar la cinta maría. Va a gastar kan. Y ahí dice la cinta maría, pues, no pasar, peligro. ¿Cómo dices vos? ¿En la cinta maría? Ah, peligro nada más. Es que la vaca como zumba. ¿Me entiendes? A mí ya se aprende la inteligencia que tiene la vaca. ¿Por qué? Saben cocinar, saben la vaca ropa. la mexicana la mexicana y la patria claro y no la otra vez recién traíamos el fresco aquí a descansar ya no descansamos por la vaca lo botó el fresco tremenda tremenda vanapaca yo ya quisiera ir aquí yo ya corriendo el estilo de en la colonia cuando no van a bajar aquí no sé si me encanta llegar a la pesca aquí no digo nadie le llama tampoco y sigue caminando yo no entiendo por qué para los físicos no le gusta esforzarse yo por ejemplo no es que me hagas a ver si yo hubiera querido llegar en el segundo tercer lugar o cuarto se le hubiera llevado porque a Odali caminando por eso y como van a creer que a Odali se van a ganar a bola y le decían gorditas no es que se me hagas a meter hoy si le vas a meter hoy si la de la última ya aquí no hay más que la otra ahora se me tiene O sea, mira, o cuando tenés capricho, cuando tenés capricho, hacer las cosas, pero cuando hemos puesto a convertir así cualquier cosa, o los cholos, por ejemplo, o el exatorio, lucha con todos. Ah, vaya, entonces ahora tenés que decir, vaya, este es mi momento, y tenés que dar todo, te aseguro que te lo puedes ganar. Puro bicho, puro varón. ¿Estás enganchado? Hasta la novena, ¿no? Claro. Oh, sí, va a viajar. Claro que sí se puede. Sí se puede. Miren, yo pensé que no lo hagas, para estar en la tercera o algo en estos días, pero no lo hagas. Ay, mira, me diré que ahorita ha servido para medirse un poco, porque para mí, la Alejandra y la Johanna podían hacer más de lo que están haciendo, y no. Mira, este perro, mirá. Pero es de Chucho, ¿qué hacemos? A mí, yo no le digo a la moto. Pero, ¿qué le dicen por eso? ¡Pare, pare, a ver, deja caer! Ah, este sí muerde, aquí con el frente de ella. Sí, es que este perrito sí puede joder a alguien. Ya, a ver, pero cuando nosotros pasamos corriendo, ¿dónde están? No, pero ellos, 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 ellos lo guardan ahí, pobrecito. No, pero ladran, pero cuando pasan fotos o carros, yo voy a, ajá. Y me dijeron, ayer, que pasamos corriendo, ¿dónde están aquí, en la cinta, acá adentro? Es que en la cinta de adentro no pasa nada, así como viene que se ha salido, sí, peligroso. ¡Es que se va a caer! ¡Es que se va a caer! ¡Es que se va a caer! perrita pero así es cosa no muerde vámonos baja la pata baja la pata apenas muerde me dijo no esa cosa no muerde yo le dije pero vienen de otro lado el peligroso lo muerde no muerde y yo vaya está bueno pero lo puede amarrar aunque no muerda yo no lo amarro me dijo y yo le dije vaya gracias de nada jajaja no también lo amarra las cosas no muerde me dijo